Otra de las categorías más importantes que representa la comunidad hispana es el concurso de jalapeños. Otra de las categorías más importantes que representan a la comunidad hispana es el concurso de jalapeños, donde para el primer lugar fue una noche de hospedaje totalmente gratis en el hotel dentro del Boomtown Casino y 100 dólares en un certificado de regalo para comer en el restaurante 1800 Prime Steakhouse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!